Bueno, este es el tutorial para saber cómo unir temas, cómo fusionar un tema con el otro. Bueno, vamos a suponer que entramos acá a Comunidad Preséntate y nos encontramos con un tema como este. Me presento, es alguien que se presentó, ahora lo escribí yo mismo, pero bueno. Es alguien que se presentó, en vez de presentarse adentro del tema Preséntate, que es este, abrió un nuevo tema y se presentó acá. Lo que tenemos que hacer para unir este, para unirlo con este tema, que es el que corresponde, hacemos clic en él. Acá está el post. Y venimos acá abajo, que es la barra de herramientas de los moderadores, abrimos Unir Tema. Ponemos ir. Entonces va a salir un listado de todos los temas que hay en el foro Comunidad Preséntate. Todos los temas. Entonces nosotros queremos unir el tema Me presento, a el tema Preséntate. Entonces tocamos acá arriba, donde dice Seleccionar para unir, hacemos clic. ¿Está seguro que quiere unir los temas seleccionados? Sí. Entonces nos va a mandar al tema principal donde se unió, que es este. Este es el primer post. Entonces, vamos a ir al último para ver cómo quedó. Y efectivamente, se agrega al final. Me presento, hola, qué sé yo. Bueno, es todo. Espero que les haya gustado. Chau. Chau.